Muchachita buena moza Igual colibrí hasta verte sonreír No me quedaré tranquilo, sé que tú eres el destino De este corazón labieso, mi amor, yo te lo confieso Que por ti yo me acomodo Virgencita te lo indoro, mi virgencita del valle Haz que mi reina sea amable y cariñosa conmigo Yo seré tu fiel amigo, príncipe protector Te demostraré el fulgor de este amor apasionante Yo seré más que tu amante, prenda de mi corazón Muchachita buena moza, yo sabía que llegarías Volando en la sinfonía de la brisa mañanera Pa' quererte a mi manera, cantándote al pie del arpa Dándole mi serenata bajo la luz de la luna Y demostrarte ternura Mi canción enamorada, mi princesita encantada Flor de divino placer, tú sabes que en mi vergel Eres la más primorosa, de todas maneras rosa Pa' la más bella mujer, aquí me vas a tener A tu lado vida mía, o sea de noche o de día Yo seré tu fiel guardián Muchos me preguntarán Que cómo hizo el cantante Para poder conquistarte Y yo les voy a decir Que con humildad y cariño Fue que pude conquistarte ¡Gracias! ¡Gracias!